Cuando Fast and Furious Crossroads se presentó durante la última edición de los Game Awards, parecía que echarían la casa por la ventana, desarrollando un juego que no solo apelara a los fans de la franquicia de acción, sino que cautivara también gustos más exquisitos en busca de un buen título de carreras con el toque característico de Rápido y Furioso. La participación del elenco principal, así como el sello de los creadores de Project Cars, mostraba potencial. Entonces, ¿acaso este es el título que nos mandará de regreso a aquella época de juegos de carrera totalmente arcade? ¿Vale la pena? A continuación, te lo decimos. Si eres fan de la franquicia Rápido y Furioso, sabes que desde hace varias películas, la trama apuesta más por lo extravagante entregando momentos cinemáticos que rayan en lo ridículo. Si bien esta es la columna vertebral de las películas, trasladar secuencias de acción, derrumbes, persecuciones, disparos, autos poco convencionales y adrenalina a un juego como Crossroads, no es tarea fácil. Pero el concepto no es problema. De hecho, se antoja ideal para un proyecto ambicioso. El problema real viene cuando te topas con lo que a falta de una mejor analogía parece un bollo que fue retirado del horno prematuramente. Con mecánicas antiguas, gráficos que quedan a deber y un multijugador que no debió existir. Pero como dirían en ciertos barrios donde venden refacciones robadas, vámonos por partes. En lo que corresponde al argumento, el juego haría enfurecer a los guionistas de las películas y eso es mucho decir, con giros predecibles y una aburrida resolución. Queda claro que el relato sirvió solo como pretexto para poner al jugador en situaciones totalmente cinemáticas, por más repetitivas y simples que fueran. Además de conducir a toda velocidad, se te presentan objetivos muy sencillos como detener camiones, disparar a otros autos o usar aditamentos especiales como arpones o cohetes. Estos recursos sobresalen en las batallas contra jefes, los cuales siempre son camiones blindados o botes que debes debilitar antes de que se agote el reloj. La historia es totalmente absurda y aunque no esperábamos una trama de Oscar, sí por lo menos algo con pies y cabeza. Bastarán un par de cinemáticas para perder todo interés en la narrativa. Ya que tocamos el tema de las cinemáticas, como mencionamos, Crossroads hace uso de varios actores del elenco de las películas, como Vin Diesel o Michelle Rodríguez. Esto debería ser uno de los pocos aciertos indiscutibles del juego, pero sorpresivamente, tanto las actuaciones como la representación gráfica de los personajes son muy pobres. Las líneas de diálogo se perciben totalmente leídas y a veces hasta exageradas. En lo gráfico, los modelos de los actores parece que aún no están terminados, ya que sus movimientos son robóticos y su boca se mueve independientemente del resto de su cara. Esto no solo pasa dentro de los cinemas. El mundo de juego también es muy acartonado con gráficos que no corresponden para nada con un producto de esta generación. Por otro lado, Crossroads ocurre en dos ciudades que no puedes explorar libremente. Estarás obligado a seguir los caminos predeterminados que se te indican, así que no esperes objetivos secundarios, mucho menos la posibilidad de bajarte del automóvil. La mayoría de las misiones te obliga a ir del punto A al punto B lo más rápido posible, encontrando en el camino otros autos que deberás evadir o a la policía de la que deberás escapar. Sobra decir entonces que el juego va más por lo arcade, ignorando físicas o realismo, pero desafortunadamente tampoco explota las bondades que ello conlleva. Crossroads es lineal. Incluso los segmentos de acción van por una línea recta donde debes esquivar a otros autos o disparar en el momento exacto, algo que nos recordó viejos títulos como Driver, aunque no por los motivos que nos hubiera gustado. Asimismo, es imposible cambiar de auto a placer, ya que estarás obligado a usar los que el juego te presente durante toda la historia. Crossroads también incluye multijugador en línea, donde nueve jugadores se dividen en tres facciones distintas, héroes, villanos y policías. Cada equipo tiene distintos objetivos como defender, atacar o arrestar, pero desde el inicio esto se transforma simplemente en un caos de choques, donde no importa mucho el objetivo principal y te ves luchando contra los demás jugadores una y otra vez hasta que el tiempo se agota. Quizás el mejor testimonio de la falta de calidad en el diseño es que a escasos días del estreno, Crossroads ya sufre de escasez de jugadores, por lo que encontrar partidas es una tortura. Por si no bastara, percibimos muchos problemas de conexión con jugadores que laguean o constantes desconexiones de servidor. Finalmente, el juego ofrece una personalización de auto muy simple, con cambios de color y calcomanías que solo se pueden usar en el multijugador, algo lamentable porque si un juego se antojaba ideal para pimpear autos a más no poder, era este, pero termina siendo otra oportunidad desperdiciada. Fast and Furious Crossroads decepcionará incluso a los fanáticos más acérrimos de la saga, con mecánicas de la generación pasada, una historia aburrida y gráficos que lastimarán tus ojos. Es un título que no vale la pena, así que si pensabas comprarlo te recomendamos buscar entre otros títulos que representan mucho mejor lo que son las carreras callejeras. Gracias. 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 Gracias.